Bienvenidos a Reina Turca Novelas. ¿Queréis saber cuál es la serie turca con mejor puntuación? Haciendo un repaso de la semana anterior del 9 al 15 de octubre, descubriremos quién es la ganadora de la semana. Comencemos por el lunes, en emisión. Como siempre los lunes la competencia está servida. La serie de drama romántico y misterio, Bambaz Kaviri, Otro Amor, protagonizada por Handersel y Bjurek Deniz, en su episodio 5 tuvo una puntuación total de 3,28. La también nueva serie, dramática de romance, de nombre Zafir, en su episodio 6 tuvo un rating total de 4,67 de puntuación. Y por último, la serie Homer, en el episodio 5, de su temporada 2, obtiene la mejor puntuación total de este día, con un 4,87. Martes en emisión. Este día tenemos a la nueva serie de Fox, Yavani, que está gozando de mucho éxito, y en su episodio 5 tuvo un rating total de 5,82. También la serie USX Cardes, en su tercera temporada episodio 4, tuvo un rating total de 3,44. Y para completar este día, está Aile, familia, que en su episodio 2 de su segunda temporada consiguió una puntuación de 2,75. Pasamos al miércoles. En este día tenemos en emisión, la serie Chot Adam, con su episodio final que tuvo un rating total de 2,23. Al igual que la serie juvenil Donense, que tuvo un rating total de 2,09 en su episodio 14 final. Pero no es todo en este día miércoles, también está, Adim Farah, esta dramática serie en su episodio 3 de su segunda temporada obtuvo un rating total de 2,89. Y por último, la veterana serie, Kurulus Osman, tuvo un gran rating total de 6,91 en su episodio 2 de la quinta temporada. El jueves en emisión tenemos. La exitosa serie de verano Kendi Dusen Alamás, no tuvo episodio esta semana anterior. La nueva serie Udutsu Zebda en su episodio 4 tuvo un rating total de 4,68. Y su competidora, la serie dramática Dilektasi, en su episodio 6 puntuación de 2,80 en el rating total. El viernes en emisión, compite en tres fuertes series. La primera, la exitosa serie Yali Kapkini, que regresó con fuerza en su segunda temporada, en su episodio 5 tuvo un rating total de 7,13. Kisil Zixerbeti, sorbete de arándanos en su regreso de temporada, tuvo un rating total de 7,02 en su episodio 5. Y para terminar el viernes, Ates Kuzlari, esta serie en su episodio 6 de su segunda temporada, obtuvo una puntuación total de 3,17 en los ratings. En el fin de semana, tenemos el sábado en emisión, dos series, una de ellas ha sido cancelada y pronto finalizará. Kardeslerim Hermanos, la serie drama que ya va por cuarta temporada, tuvo un rating total de 5,80. Y Kader Baglari, serie la cual ya se ha anunciado que tendrá final en su episodio 5, obtuvo una puntuación de 2,70. Y por último, el domingo, la famosa serie Yargi, que tuvo en su episodio 4 de su tercera temporada una puntuación total de 5,69. La serie Tesquilat aún no comienza su nueva temporada, hasta este próximo domingo. Y la nueva serie Kirli Zepeti, llamada en español Caja de Lavandería, en su episodio 4 tuvo un rating total de 4,50. Y en esta ocasión, la ganadora de toda la semana es, Yali Kapkini, con un rating de 7,13 en total. Justo en segundo lugar quedó Kisilsik Cervet y Sorbete de Arándanos que en las otras dos mediciones, de AB y ABC le gana a Yali Kapkini. ¿Te parece justo? Déjame en comentarios cuál serie te interesa más y si te parece justo. Suscríbete y dale a me gusta para apoyarme.